El costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, que agarren de bendiga, por los siglos de los siglos, amén. Amén. Oh Jesús, buen Pastor, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos con el inmaculado corazón, María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Madre. 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 ¡Cuántas veces en el cielo! ¿Usted se metió y yo iba al baño? ¡Cuántas veces en el cielo!